Bien, pues me da mucho gusto tener en esta pantalla, en estos micrófonos aquí, en esta comunicación virtual, a Luis Carlos Ugarle. Usted lo conoce perfectamente bien, un gran analista, un gran académico y quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral, hoy el INE. Y por ello lo he convocado. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, mucha controversia, mucha polémica, que si estaban inclinados los nuevos consejeros a partidos políticos, fundamentalmente a uno, que si el INE ya dejó de la representación ciudadana y ahora acuerda solamente con ideologías políticas. ¿Cómo está el asunto? Antes de que me platiques cómo viste los nombramientos y a los consejeros, ¿dónde está el INE en estos momentos? Bueno, el INE está nuevamente en el ojo del huracán, desafortunadamente, porque este gobierno y López Obrador en lo personal, a pesar de haber ganado la presidencia de la República en 2018 de forma abundante, con una elección organizada por el INE, ha seguido atacando al Instituto a pesar de que ganó. Y esto lo viene haciendo desde hace 15 años. Es la primera vez que un presidente de la República se dedica a cuestionar al órgano electoral, a sugerir incluso que este podría hacerle fraude a él y a su partido en 2021. Y esto ha significado que el partido mayoritario lo ha atacado al INE de forma intermitente. Entonces, esa es una primera cosa complicada para el INE. Por otra parte, el INE, pues como el IFE antes, pues está consolidado, listo para organizar la elección de 2021, con procedimientos probados. Pero el tema es que esa capacidad técnica del Instituto choca con un contexto agresivo, inhóspito, y esto es lo que estamos ahora. Creo yo que la elección de los cuatro consejeros, de lo cual hablaremos en unos momentos, puede ser una oportunidad para que ese ambiente inhóspito se vuelva mucho más normal y menos agresivo. Luis Carlos, hemos visto esta serie de comentarios agresivos contra el INE desde estos puntos de vista, por el mismo personal que estoy hablando del presidente de la República, desde tratar el asunto de los sueldos, que no deben de ganar más que el Ejecutivo Federal, hasta el acomodo de la probable salida presidencial de una revocación de mandato, digámoslo claramente. ¿Ese es el punto real lo que le preocupa al gobierno federal? ¿La eventualidad de perder las elecciones o de lograrse un equilibrio en las cámaras y que le pueda quitar poder al Ejecutivo? ¿Esa es la preocupación real? Yo creo que hay una preocupación más ideológica global, que no solamente incumbe al INE, sino a todas las instituciones del llamado periodo neoliberal. Yo sí creo que hay una paranoia de muchos integrantes de la llamada Cuarta Transformación, de pensar que hay una serie de instituciones neoliberales que están acechando, que están conspirando, que hay que destruirlas para construir algo nuevo. Y esta idea de que esta es una revolución y que todo el pasado debe ser erradicado para construir un mundo mejor, está detrás de muchos elementos, personas, grupos. Y esto es lo que yo creo que es una primera creencia de que el INE es del periodo neoliberal y que por lo tanto detrás de sus columnas y de sus paredes se esconden personajes que están al acecho. Cuando se estaba en el proceso final de la elección de consejeros, hubo un grupo de diputados de Morena y del PT que mandaron una carta pidiendo que se repusiera todo el procedimiento porque dijeron, en la lista de finalistas hay individuos que son totalmente hostiles, hostiles a la Cuarta Transformación. Entonces, una primera situación. La segunda tiene que ver con una antipatía personal de López Obrador. En dos ocasiones que convictó por la presidencia y perdió, acusó un fraude que nunca ha demostrado. Pero parte de su narrativa ha sido de que los órganos electorales lo han impedido. Entonces, trae ahí esta cuestión. Y la tercera, creo yo, también tiene que ver con el hecho de que a López Obrador no le gustan los contrapesos. Es un líder populista que quiere gobernar como él considera adecuado, que le parece que todas las instituciones que no otorgan beneficios directos al pueblo, llámese dinero, trabajo, cosas de beneficio inmediato, son instituciones totalmente irrelevantes o totalmente costosas o totalmente burguesas. Eso lo dijo, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y lo ha dicho de otras. Entonces, el INE, para él, es una cosa costosa si lo que se trata de votar, pues mejor que el pueblo organice las elecciones. Podría él pensar. Por cierto, él ha organizado consultas populares en donde no necesita el INE. Y la hace de forma totalmente improvisada y barata. Entonces, yo creo que también hay de esto. Pero creo que un tema central es que al presidente le incomodan los contrapesos. No le gusta que haya una institución autónoma que le responda, que no esté de acuerdo con lo que dice él. Y eso también lo hace ser agresivo en contra del instituto. Todo esto combinado es lo que yo creo que genera esta actitud crítica, cuestionadora de parte del gobierno hacia el Instituto Nacional Electoral. Y ante las descalificaciones, ¿tú te sientes aludido? Porque al final de cuentas hablas de las acciones pasadas y tú fuiste presidente de esa institución. En ningún momento me siento aludido porque esta narrativa del fraude de López Obrador, reitero, es infundada, es creada. Yo nunca, Carlos, desde 2006, que es la primera inversión de un fraude, la hizo López Obrador en 2006. Bueno, han pasado 14 años y yo todavía no he visto una foto, un tuit, un video, una grabación secreta en donde se planea este supuesto fraude. Así es que a mí me parece que López Obrador ha hecho un fraude de la historia al inventar algo que nadie ha demostrado al distorsionar la historia y esto me parece que es parte de su narrativa. Así es que lo sigue, repite y repite y repite y lo voy a repetir hasta el final de sus días. He visto, he relacionado varios, varias reflexiones de distintos personajes en relación al nombramiento de los cuatro nuevos consejeros y después de la votación, después de la elección, han acordado en que fue un proceso transparente, histórico y democrático. ¿Tú estarías de acuerdo? Porque días antes, segundos antes, se hablaba de la intervención de Ackerman, se habló de un fuerte regaño del presidente Amario Delgado porque no se cumplieron sus expectativas. ¿Dónde estamos parados con estos nuevos consejeros? Bueno, primero vamos a hablar del proceso y luego de las personas. Yo creo que el proceso estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque hubo un comité técnico de evaluación que hizo bien su trabajo, que en el último minuto por un berrinche del señor Ackerman, y hay que decirlo, no estoy hablando de forma literal, un berrinche porque él participó en el diseño de las reglas, avaló los procedimientos, estuvo de acuerdo con todo, hasta que en el último minuto una persona no quedó entre las 20 finalistas y se paró de la mesa y la tiró. Eso se llama berrinche. Entonces, a pesar de ese dato último, me parece que el comité hizo un buen trabajo. Dos, me parece que a pesar de los intentos de distorsión y de que se repusiera el procedimiento, los diputados y sobre todo Mario Delgado logró contener la rebelión y logró que se votara por unanimidad. Y eso me parece que es un gran signo y un símbolo y eso llevó a que López Obrador, el mismo López Obrador, hubiese dado su aval y eso me parece que es una buena manera de que nazca esta nueva fase con estos nuevos cuatro consejeros. Entonces, muy bien. Ahora bien, de las personas, pues el comité técnico hizo un filtro y llegaron 20. Claramente en el camino se quedaron algunos que en mi opinión eran muy buenos. Por ejemplo, Jorge Alcocer, que es ahora funcionario de la Estrela de Gobernación, me parece espléndido y quedó fuera. Y hay dos o tres otros que me parece que son espléndidos. Pero bueno, siempre hay subjetividades y esto ocurrió, pero dentro de los 20, pues me parece que sí había diferencias. En mi opinión había unos espléndidos, otros normales y otros menos experimentados. Creo yo que de la lista final hay uno o dos que son muy buenos y hay dos o quizá tres que les falta experiencia. Y que yo creo que había otros mejores, por supuesto. Pero en esto no necesariamente llegan los mejores, llegan los que son aceptables para los partidos. Y en este caso, sobre todo para Morena, que era la parte que se sentía que había una conspiración. Yo creo que parte del trabajo que hizo Mario Delgado fue tratar de escoger entre los 20, tres o cuatro que no les generaran demasiado temor. Y lo digo porque dentro de Morena, a pesar de que son el partido en el poder, prevalecen, Carlos, una serie de estigmas, de que a veces son caricaturas de la realidad. Por ejemplo, una de las personas que quedó fuera del Consejo General del INE, que me parecía espléndido, es un académico del SIDE que se llama Javier Aparicio. Bueno, como el SIDE para muchos en Morena es una institución neoliberal, porque es una institución de mérito, donde es muy, se tiene que estudiar mucho, bueno, esta cuestión y entonces se estudia economía neoclásica para ciertos elementos de Morena. Es una institución de élite y la élite para muchos de Morena es símbolo de la mafia del poder. Esto es una caricatura, pero así funciona en muchas personas de la 4T. Entonces, y luego el señor Fernández Noroña y Ackerman dijeron que Aparicio había participado en el fraude del Estado de México en 2017. Es una tontería porque el señor Aparicio fue invitado como un especialista de la academia para diseñar el conteo rápido que se hizo en la elección de gobernador del Estado de México en 2017. El conteo rápido no tiene nada que ver con la elección, es simplemente un, es una proyección estadística que se hace. ¿Quién ganó? Bueno, lo acusaron de ser parte del fraude, hazme favor. El hecho es que la descalificación de dos personas lo eliminaron y así hubo otros eliminados. Pero bueno, habiendo dicho lo anterior, creo que las cuatro personas que llegan, en general no los conozco a varios de ellos, pues pueden hacer un buen trabajo, pueden aprender y tener más experiencia. Y yo creo que sumados a los otros consejeros que ya están en el cargo, pues van a, van a, van a fusionarse al colectivo y yo espero que esto funcione correctamente. ¿Habrá certidumbre para el 21 o llegaremos cojeando? Yo creo que técnicamente habrá certidumbre. El gran problema es lo político, como siempre. El INE siempre instala casillas, organiza todo bien, están los políticos. Y aquí en 2021 vamos a ver varios problemas, Carlos. Un problema va a ser el tema de la polarización política. El presidente de la república le gusta polarizar, es su estilo, así sabe, así es como lo enseñaron a hacer política. Entonces va a polarizar y va a crear bandos y va a generar una discusión muy agresiva. Y eso, eso genera un mal ambiente. Segundo tema, es una, es una cuestión de que algunos candidatos de Morena que pierdan, como es obvio que va a ocurrir, pueden decir que hubo fraude en contra de ellos. Si el presidente ya lo dice, porque yo no lo digo, es una manera de justificar mi derrota. Tercero, pues la pandemia. La pandemia obviamente puede durar mucho tiempo. No puede haber un rebrote y esto podría como complicar la parte de la organización de la elección. Entonces, y cuarto, es una elección muy grande, muy grande. Es la elección más grande que ha habido en México. Son, realmente son 30 elecciones. Una elección de diputados federales. Porque hay 30 entidades en donde se eligen autoridades locales. En la mitad de ellas, 15 de gobernador. Va a ser muy candente, muy prendida. Y además hay un símbolo de que el presidente quiere que haya una consulta de revocación de mandato meses después. Y esto claramente le puede añadir a esta elección un toque de histrionismo que haga que sea muy polarizante, Carlos. Pues si nos permites, vamos a estar revisando este asunto que es muy importante, muy importante para todos nosotros. Y se puede redefinir al país nuevamente en el 2021. Yo te agradezco, maestro Luis Carlos Ugalde, esta participación. Y que aceptes el desafío de continuar con nosotros en otros programas. Con todo gusto, Carlos. Gracias por invitarme. Gracias. Muy buenas noches. Luis Carlos Ugalde. Esto va en serio. Regresamos.